Muy buenas tardes amigos y amigas de suscaballos.com, como siempre es un placer saludarlos, nos encontramos el día de hoy desde las pesebreras Alemania, nos encontramos con el señor Andrés Pamplona, propietario del creyero La Fantasía, también pues propietario del caballo Mansur. Andrés, bienvenido a suscaballos.com. Raúl, muchas gracias hombre por aceptar la invitación acá a las pesebreras de Fabián, donde pasta nuestro caballo Mansur. Andrés, lo vemos pues con el caballo Mansur, lo vemos en muchas partes del país, a su cortada de es sorprendente el recorrido que ya tienen ustedes en todas las pistas del país, pero cuéntenos Andrés, de dónde nace esa pasión, de dónde nace esa afición, de dónde viene el gusto por los caballos. Bueno Raúl, yo soy brindido de un pueblo que se llama Marquetalia Caldas, es un pueblo que es caballista y yo desde chiquito me regalaba para cuidar los caballos. Cuando estaba pues niño también hacían las ferias equinas y siempre pues estaba ya haciendo parte de ellas y yo pienso que ahí es donde nace el gusto. Mi familia no es caballista, ni mi padre, ni mi abuelo. Nació el gusto yo digo que en el pueblo y con la gente pues que en el pueblo estaba involucrada con los caballos. O sea, fue un gusto más adquirido que algo que viniera de sangre. Sí señor. Cierto y pues muy bonito ahorita uno después del recorrido y mirar uno hacia atrás, ver a dónde está encumbrado ya el caballo, el criadero y todo lo que concierne respecto a esta afición. La verdad pues que casi la mayoría de gente que está en el gremio de los caballos viene es porque el papá era caballista o la mamá o los abuelos, pero pues es muy bonito que una persona que estaba totalmente alejada del mundo, participando pues como tal, esté involucrado de la forma en que vos estás en este momento. Pues así es Raúl, uno se comienza a encariñar y a meter en este cuento y eso es como un bazuco, digo yo, una enfermedad, un amor que ya no se puede arrancar, no se lo quita uno sino Diosito. Así es Andrés porque ex caballistas conoce uno muy poquitos, así hayan tenido criaderos, hayan vendido los caballos pero siempre están metidos de alguna forma con los caballos. Andrés, ¿te parece si hablamos un poquito más sobre Mansur, si nos vamos a fondo con el caballo, de sus orígenes, de todo lo concerniente al caballo? Porque es un caballo que está metido en la retina de absolutamente todo el mundo. Andrés, cuéntenos cómo se adquirió Mansur, de dónde viene, cómo fue la oportunidad de quedarse con el caballo, pues que yo sé que viene de embrión y toda la cosa, pero contémosle a la gente un poquito más cómo fue. Bueno, antes de hablar de Mansur, yo pienso que tenemos que hablar de otro caballo que se hizo acá en estas pesebreadas y es Coltán de Gran Dinastía. Coltán nosotros lo adquirimos en un remate, en proceso le fue muy bien, en una feria se vendió y una vez se vende el caballo, el caballo le comienza a ir como, pues muy bien en pistas, a meterse en el marcador y siempre nos había quedado como esa amargura de tener un caballo bueno. Con el dinero de Coltán me fui yo a comprar una yegua, la busqué, hombre, por todos lados y un día estaba yo donde don Gonzalo García, con mi amigo Juan Diego, propietario de sus caballos, y me dice, hombre, ¿usted por qué no se compra más bien un embrión de esta yegua y esta yegua? Y en cuestión de cinco minutos me quedé yo con el embrión de la fogata con Onyx y ahí nace la historia de Mansur. Que es algo pues muy interesante, que todo el mundo en los criaderos quiere que le nazcan potrancas, que le nazca una hembrita y yo hablando pues con el alemán, con Fabián el montador desde el caballo, él me decía que siempre el anhelo era de que te naciera un macho. De pronto los primeros días uno dice, pero ¿cómo es que me nace un macho? Y a los diez días de nacido el potro, yo lo fui a ver y ya de ahí en adelante yo ya me enamoré del caballo y ahí ya pues la convicción total desde que nació y pues con las ganas siempre de sacarlo adelante y de hacer de él un gran caballo. Andrés, ¿en dónde estuvo la receptora? ¿en dónde nació el caballo? ¿de qué parte viene el caballo? Bueno, el embrión lo hizo el doctor Juan Carlos García. La receptora estaba en la finca del criadero de él, el criadero de Santa Cruz. Allá nace la cría. A los diez, quince días nos lo llevamos para el criadero nosotros en Cajicá, Cajicá, Cundinamarca. Lo tenemos allá diría yo que hasta los diez meses. Después lo tuvimos en el criador rancho La Margarita donde montó un buen tiempo Fabián. Allá comenzó su proceso con Juan Beltrán que hoy nos sigue acompañando. Y ya después lo cogió Fabián como a eso de los treinta y un mes a seguir con el arreglo. Y pues se ve la mano de Fabián que ha sido el chalán, el piloto del caballo siempre. La verdad que con los caballos nunca es fácil y con los caballos buenos menos. O sea, como alguien dice, el único defecto de un caballo malo es ser malo. En cambio en los caballos buenos sí les pasa una cosa, les pasa otra, se lucha, se briega, se va uno con mucho ánimo, se va uno con muchas esperanzas por una feria, pero pasan diez mil cosas y por ejemplo con Manzur es algo que sucedió y que el caballo se le veía la calidad, pero quedaba faltando ese espacio como para la gloria, para uno decir bueno ya me lo coroné. Bueno, con Manzur yo pienso que, o como dice el dicho, a los buenos les pasa de todo. Y desde chiquitico le ha pasado de todo a Manzur y también yo creo que de ahí viene como el cariño y el apego ya que van creando hacia él. Cuando tenía diez meses más o menos una yegua lo patió en la frente y él pues de por él es Onix y de por sí los Onix pues son acarnerados. Exacto. Y bueno, le quedó la cicatriz ahí, a los días en un alambrado volvió a cortarse, le cocieron pues bastantes puntos. Ya en el proceso pues el caballo ya iba muy bien, mostraba calidad desde, yo creo que desde los quince días que se le puso la silla, el caballo ya mostró calidad, si ha sido una lucha. Pues como dato curioso también le cuento que pues era la ilusión de Fabián sacar el caballo a competir. Ya estaba el caballo próximo a cumplir sus 36 meses y en esos días precisamente sancionan a Fabián y tuvo que pues hacer las primeras salidas Eduard García. Le hizo la salida en Exposabana hace dos años exactamente, el potro pues la primera salida ya quedó primero detrás de Turbillón, después quedó mejor potro en Tocancipá sin ser comparado y en la Copa América en Cali hace dos años salió con 16 potros siendo el menor se metió primero. Tienques hizo una presentación impresionante el caballo en esa Copa América, lo recuerdo muy bien, unas tablas exquisitas, el caballo, o sea, llamó desde ese momento la atención de la gente, llamó al público y pues cuando nos pusimos a mirar qué caballo es ese, pues nada más y nada menos que un hijo de Onix fuera de concurso en la fogata del arco fuera de concurso. La verdad que una mezcla exquisita, una yegua triunfadora, una yegua con una cantidad de campeonatos impresionantes, a lo mismo que el padre Onix, también un caballo con un respaldo de pergaminos bastante amplio y también pues con un respaldo genético muy llamativo, se cruzan unas líneas muy interesantes por parte de Onix y por parte de la fogata. Andrés, en cuanto a eso, ¿qué virtudes le da usted al caballo de cada una de las líneas que él trae? Bueno, pues primero hablemos del padre, pues en este momento es el mejor reproductor de la trocha, indiscutible ya por dos años, pensaría que va a completar el tercer año. La mamá de Onix, la silueta de Rancho Alegre, pues es una yegua excelente, reproductora, campeona fuera de concurso. Cacique de su brujo, el padre de Onix, viene por Maracanazo, pues otro grande de los diagonales. La mamá, pues la mamá es una extraordinaria yegua fuera de concurso, dos veces campeona nacional. Y la yegua trae un curso que a mí personalmente me gusta mucho, que es Tayrona por Barú o Tayrona por Electrón. Y Tayrona, pues pensaría yo que es uno de los reproductores más importantes de los diagonales en los últimos tiempos. Así es Andrés, y en el caballo también se ve manifestado ese mismo cruce de Tayrona por Electrón, pues siendo la yegua hija de Tayrona y viniendo de Onix, de Cacique Suburuco y Suburuco de Maracanazo y a su vez pues el caballo de Electrón. Exactamente. La verdad vemos que hay varios cruces muy interesantes en la línea genética del caballo que han sido exitosos y que son prepotentes, que uno pues en todas las ferias ve y se pone a analizar, bueno, este caballo con esta yegua, hijo de Cónsul, o hijo de Arón, o hijo de Tayrona, con yeguas hijas de Maracanazo, del mismo Cacique, de Cacique de Caramanta. Entonces es un cruce bastante interesante que en Mansur se refleja y se refleja varias veces. Pues adicionalmente lo que usted menciona, y para complementar un poco lo que ya había dicho, no es solo que Onix sea muy buen reproductor, sino de la fogata, con las crías que tiene, acá ha estado muy bien. Tiene una hija con Cacique de Caramanta, que tuvo varios mujeres en proceso, ya tiene campeonatos como yegua trochadora galopera. Viene un hijo con premio mayor, pues que maneja una mecánica muy hermosa, un fenotipo también muy lindo. Tengo entendido que también hay otra cría que está en el proceso de hermano Sol. Raúl, pues que es el que maneja la yegua, me ha comentado que dice que se va a ser mejor que muchas también. Sí, sí, incluso pues yo en estos días tuve la oportunidad de hablar con Raúl Cardona, el que ha sido pues el chalán de la fogata del arco, y hablábamos precisamente de eso, también de la prepotencia de la yegua a la hora de dar crías y dar crías buenas. Una yegua con muy pocas crías nacidas, con pocas crías encilladas, pero le vemos que la mayoría son de gran calidad, pues lo vemos con Manzur, un caballo que podríamos decirlo de los hijos buenos del Onix, de los hijos campeones del Onix, un caballo pues que la carrera que ha tenido, indiferentemente de los resultados en pista, ha sido una carrera pues laureada y le hemos visto pues muchos éxitos al caballo hombre Andrés. Pues sí, en cuanto a la carrera en pistas, Manzur, bueno como le comentaba al principio, con Eduard hizo unos procesos, ya después el caballo sufre de la minitis, que lo tiene aproximadamente 8 o 9 meses fuera de las pistas, después de ahí nosotros lo llevamos a Villeta, queríamos hacerle como la última competencia en proceso, como por días estaba para competir, lastimosamente en esa feria el caballo no quiso comer, el caballo no se del estrés, no lo pudimos sacar, lo llevamos a la Copa América, ya en la primera frenada, el caballo nos lo excusan, bien excusado, después lo llevamos a Girardot, también nos lo excusan, entonces pues ha sido una lucha y de ahí en adelante ya viene el caballo con una carrera más constante, que pues hasta el momento ha alcanzado tres campeonatos grado A y tiene tres reservados, de los cuales dos son grado B y uno grado A. Bueno Andrés, hablábamos de todos los traspíes, de todas las dificultades, de todo lo que hay detrás de un caballo para llegar hasta el punto máximo que pueden llegar los animales y una de las asignaturas pendientes que tenía el caballo era a la hora de hacer la prueba individual en los postes del 8, que incluso pues veíamos en Instagram al alemán practicando planas de hacer el 8 bien, bien caminado, pero vemos que el caballo ya está con esa asignatura ya muy ganada, en el Rosal vimos que el caballo ya hizo un examen individual bastante aceptable y muy brillante podríamos decirlo. Pues hombre, la verdad es que sí, el 8 ha sido como un talón de Aquiles, por decirlo, del caballo. Fabián es consciente de eso y le ha trabajado y se ha esmerado por que el caballo lo haga bien. En casi todas las competencias el caballo se cerraba en los 8, ya ahorita en el Rosal ya el caballo lo hizo trochando de muy buena manera y girando muy bien por ambas manos. Tanto fue así que, como curiosidad, en el campeonato le hizo tantos 8 que yo ya era haciendo fuerza para pasear el caballo, yo le grité, párelo weón, párelo. El hombre se sentía con confianza ya con el caballo. Unos días atrás ya el caballo en la finca lo estaba haciendo ya muy bien, nosotros decíamos, si lo está haciendo acá bien, en la feria lo tiene que hacer igual. De pronto, cuando el caballo siente la bulla, se vuelve todavía más fogoso, entonces, pero no, yo pienso que ya a ese punto ya lo tenemos muy avanzado. El caballo cada vez está más parejo, está respondiendo mejor al trabajo de Fabián. Hemos confiado en el caballo y en las aptitudes de Fabián para seguir adelante la carrera. Sí, lo que tú dices, Andrés, es muy cierto, uno muchas veces hace más fuerza que el mismo Chalán. O sea, ellos van en su concentración, ellos van también con su nerviosismo y todo, pero pues ellos van encima del caballo. Que uno de a pie, uno está como tratando de aflojar, de apretar, de jalarlo aquí, de empujarlo, o de que le baje las revoluciones. Es algo, amigos, que solo las personas que están metidas en esta pasión de la forma en que, por ejemplo, los estándares lo sienten. Es algo que es muy bonito, es algo que cuando se acaba una feria, independientemente de bien o mal que nos hayamos presentado, que se hayan presentado los caballos, uno se va como con toda esa energía para la casa, uno se va como con ese desgaste también, uno se lleva muchas cosas de esas, pero es algo que es lo que nos hace levantarnos todos los días a trabajar por nuestros caballos. Es verdad, es verdad y, por ejemplo, han habido ferias que nosotros con Fabián nos enfocamos en rescatar lo positivo de su presentación y yo siempre dándole ánimo al hombre y confiando en su trabajo porque hay muchas personas que, buscando el bien de uno, pero no son conscientes del trabajo que se viene haciendo, le dicen a un hombre, cámbiale de montador, cámbiale de mano y pues yo pienso que han querido cambiarle hasta de dueño al caballo, pero si le ha quedado complicado. De dueño, créame que muchas veces le han querido cambiar de dueño porque un caballo con las actitudes, con las aptitudes y con las cualidades de Mansur lo tienen pocos caballos. Vamos a seguir con la segunda parte de esta entrevista a mis queridos amigos, vamos a un pequeño corte comercial y ya más adelante continuaremos hablando de la vida y obra, podríamos decirlo de Mansur, entonces ya nos vemos nuestros amigos.